buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no es para ti solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energías y vamos a comenzar vamos a ver qué tenemos nuestra tirada del día de hoy que nos están diciendo nuestras energías tus energías vamos a comenzar bueno yo lo que veo acá es que vas a primero te vas a enterar de muchas cosas te vas a enterar de mucha información que va a estar llegando a tu vida hay cosas que van a estar pasando muy buenas pero esta información tienes que tener cuidado porque no toda la información que vas a recibir es digamos verídica ahora vamos a hablar de esto pero una de las cosas yo siento que es importante es que te vas a tener que dejar guiar también por tus ángeles porque porque yo veo que hay personas que te van a estar como guiando en la parte económica como guiando hacia dónde tienes que ir porque veo que alguien te propone algo tal vez te propone un negocio tal vez te propone un trabajo no algo que es importante que seguramente mira acá tenemos a raíz de pentáculos eso significa que gracias a la intercesión de alguien vas a lograr muchos méritos pero vas a tener que pasar una prueba esto es una prueba laboral o tal vez una prueba de negocios pero vas a pasar una prueba y la vas a pasar excelentemente bien te van a dar un cargo muy importante seguramente o vas a tener mucho dinero las cosas o las dos cosas o una de las dos pero especialmente para aquellos que están pasando un mal momento porque algunos ustedes están pasando mal tal vez económicamente o tal vez quieran comprar algo necesitas algo muy importante que es urgente para ti bueno alguien te va a decir algo te va a dar una mano te va a ayudar esto es un mensaje para algunos me dicen asuntos de documentos asuntos de documentación cuidado cuidado con los documentos porque te tienes que poner al día o que se pueden perder no sé o te tienes que poner al día con los documentos con algún documento o se pueden perder cuidado con esto bueno te veo muy bien yo siento sabes que que tu energía está en abundancia cuando la energía está en abundancia atraemos la abundancia eso es lo que siento y si no te sientes así ahora te vas a sentar te vas a sentir muy pronto muy pronto tienes que utilizar todas tus herramientas las que tienes a disposición sabes que son las personas que te quieren las personas que te quieren te van a estar ayudando mucho también veo no te preocupes de la competencia puede haber competencia en el trabajo ojo cuando yo competencia puedo hacer en todo en la parte amorosa también puede haber competencia en lo que sea pero no te preocupes por la competencia bueno en cualquier área de tu vida me encanta está brillando y hay alguien que no sé lo quiere intentar de vuelta algo algo alguien quiere intentarlo de vuelta vamos a ver quién es pero alguien quiere intentarlo de vuelta porque porque te ve de otra manera siente siente que te estás brillando que tú estás brillando para alguien tal vez ahora comienza a valorarte comienza a verte distinto no sé es alguien que está está lejos lo veo lejos de esta persona y hay alguien que tú vas a ayudar escucha tú vas a ayudar a alguien en algún momento de tu vida y esto ten en cuenta este mensaje porque esto no va a ser ni hoy ni mañana puede ser en algún momento de tu vida que vas a ayudar a alguien y esa persona va a quedar eternamente agradecida y va a ser muy importante en tu proyecto de vida y esto tiene que ver con la parte de trabajo dinero algo así vas a ayudar a alguien y esa persona va a quedar muy pero muy agradecida y va a ser vital para tu futuro económico bueno vamos a vamos a continuar a ver qué tenemos mira mira una carta divina bueno la carta divina es una carta de dios 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 la vida para que sea feliz no para que sufras para que sea feliz tienes que ser feliz porque ya están dadas las cosas están dadas las cosas y están dadas las condiciones también para que sea feliz así me dicen están dadas las condiciones para que sea feliz pero tiene que pensar bien por qué no eres feliz porque dios te dio todo para ser feliz bueno acá la justicia divina bueno yo te dije de documentos no a veces cuando sale esta carta los tarotistas hablan de documentación entonces cuidado con la documentación o básicamente esto significa que los documentos se van a poner bien al día si tienes problemas de de documentaciones de firmas de contrato de papeles se ponen al día bueno muy importante también siento que tú es como que es como un timátum para ti porque un timátum porque siento también que que nadie tiene por qué robarte el tiempo nadie tiene por qué robarte el tiempo eso tiene que ver con el amor tiene que ver con cualquier tema de tu vida pero para mí tiene mucho que ver con el amor nadie tiene por qué robarte el tiempo y nadie tiene por qué hacerte sufrir también así que escucha esto si tú quieres hablar con alguien a mí me parece que las cosas se van a estar dando se van a estar dando de a poquito pero también me dicen escucha esto porque vas a enfrentar una verdad esta es la carta de la verdad la justicia que busca la justicia la justicia busca verdad entonces te dije hoy que vas a enfrentar la verdad y esa verdad tiene que ver con lo amoroso escucha muy bien porque te di dos cosas primero que me enfrenta a la verdad pero también te dije que cuidado con la información que te llega porque te va a llegar mucha información y puede ser que hay algo que es mentira entonces vamos a simplificar vas a enfrentar una verdad te dicen algo que puede ser negativo esto puede ser en cualquier orden de tu vida y también puede ser amoroso te dicen algo que dice una verdad te dicen algo pero se te cae el mundo como que es algo que no lo esperabas algo negativo bueno o de dos o es mentira o todo se da vuelta ¿se entiende? o es mentira o todo se da vuelta así que no te preocupes porque es algo que te preocupa mucho como que te decepciona algo ¿no? esto puede ser amoroso que te enteras de algo que de pronto te decepciona se te cae el mundo a los pies y todo es mentira o se da vuelta puede ser cualquiera de las dos porque hay algo acá hay alguien a nivel amoroso por ejemplo que no hacía nada absolutamente nada para acercarse a ti y de pronto ¿por qué lo hacía? porque en realidad no enfrentaba a la verdad también siento que no enfrentaba a la verdad ¿entiendes? entonces ahora parece ser que lo que parece imposible es más posible ¿por qué? por la intercesión de la justicia divina acá hay algo yo te diría divino que tiene que estar pasando porque para mí esto tiene que ser divino porque de lo contrario no se daría esta situación amorosa no se daría si no intercede Dios en alguna manera así que va a haber una tremenda noticia vas a enfrentar una verdad y ojo si es amoroso puede ser o que es mentira o que se da vuelta pero también puede ser en otro orden de tu vida ¿no? que estás esperando algo una noticia que es importante para ti y bueno no creas tú de golpe porque se va a estar dando vuelta ahora siento también que que tú no quieres perder más tiempo que no te van a robar más tiempo alguien ya piensa que no te quiere robar más tiempo pero como es que tú vas a estar un poco felosa filoso es como que van a hablar o vas a hablar y de pronto tú quieres como cosas concretas tú quieres concretar las cosas entonces alguien comprometido alguien comprometida porque tú vas a estar mucho más independiente tú quieres ser amada amado pero también necesitas el compromiso entonces si tienes un poco de duda siento que esto no se va no vas a andar no va a funcionar no por ti sino por cuestiones de otra parte la cuestión es que justicia divina viene a balancear las cosas a buscar el equilibrio entre dos personas que estaban tal vez distanciadas si es algo nuevo que aparece en tu vida porque también puede ser un amor nuevo tú estás a la recepción de energías muy positivas muy positivas y te dicen algo que vas a hablar que seguramente va a haber un contacto muy fuerte pero también puede ser que lo que pase no se da exactamente como tú piensas si estás sola o solo si estás solo o solo tal vez no se da como tú piensas y de pronto puede ser que sea una persona un poco caprichosa un poco voltera algo así va a buscar la manera tal vez de hacerlo porque la justicia divina siempre busca el balance entre dos personas entonces las cosas no se van a dar así de golpe ¿se entiende? pero van a enfrentar la verdad esa verdad puede ser una mentira por lo tanto tengan cuidado de quién o de dónde viene la información esto puede ser amoroso o personal entonces está bueno porque la justicia divina pone todo en su lugar pero tú vas a estar hablando y vas a decir muchas cosas concretas pero es como un ultimátum o algo así como que dices basta yo no quiero perder más tiempo en mi vida y así las cosas se van a estar dando y si tienes que cortar con esta carta vas a cortar pero dependerá por supuesto de cada uno de ustedes bueno vamos a continuar esta lectura y aparte con la justicia divina con la balanza encima en el medio salió bueno las cosas se van a estar dando pero claro en estos momentos no estás viendo ciertos cambios y eso te preocupa mucho hay cosas que te preocupan que te gustaría que te gustaría salir de una situación tal vez esta situación en la que tú te encuentras en estos momentos no estoy hablando de amor estoy hablando de tu vida personal esto puede ser económico ves que hay demasiados obstáculos y que de pronto te sientes como sola o solo para enfrentar toda esa realidad que tienes que vivir bueno acá yo veo a alguien muy importante puede ser esa persona de la cual te hablé alguien que es importante que tú vas a ayudar y que que se queda totalmente agradecida por tu ayuda pero es alguien muy muy especial que seguramente va a tener mucha influencia en tu futuro mucha influencia sea como sea la ayudes o no la ayudes siento que hay alguien muy importante que va a tener una vital participación en tu futuro tiene que ver con tu trabajo o con tu vida en general puede ser un amigo o un amigo también ahora te digo una cosa a nivel amoroso esto es para todos yo siento que algunos de ustedes están con los ojos vendados ahí está los ojos vendados ¿no? y de pronto hay alguien que le pasa lo mismo es como que o niegan la situación o la están imitando pero que en el fondo sienten cosas no sé si si tú o la otra persona o los dos ojo eh porque en realidad lo siente pero no lo quiere ver no quiere ver las cosas porque tal vez las consecuencias de lo que hizo fueron muy negativas para algunos de ustedes sin embargo veo una energía buena no es una energía mala solo que tienen muchos estancamientos y hay situaciones que no pueden controlar esto puede ser alguien de tu interés que no puede controlar ciertas cosas y prefiere evitarlas ¿no? perdón por ejemplo evitar llegar a ti evitar responsabilidad de amor pero que siente el amor lo siente pero que hay algo que lo esté evitando que esté evitando que logre romper con eso que está viviendo entonces está con los ojos vendados puede ser que tú no veas todo esto también por eso tienes ojos vendados pero yo siento también que tú necesitas como más liberación liberación liberarte eh te va a estar pasando ¿por qué? porque la justicia divina también quiere que tú te liberes que liberes tus energías perdón cuando tienes a Dios como guía cuando tú tienes a Dios como guía todo es posible porque ya la carga no la llevas tú la lleva Dios a veces hacemos al revés llevamos la carga a nosotros la carga de no de la responsabilidad ni de las cosas de la vida cotidiana sino de los problemas y de pronto está Dios justamente para que lleve esa carga ¿por qué? porque tú sabes que es tu guía entonces tienes ángeles tienes guía y de pronto si confiamos en eso todo es mucho más liviano también piénsalo piénsalo bien yo te veo muy bien finalmente el 9 de copas te dice que va a haber un muy buen equilibrio en tu vida tanto en la parte económica como emocional te veo feliz pero con tranquilidad también como que lo has logrado como que lo has logrado a pesar de que en estos momentos puede ser que sea un poco tu vida en algunos casos un poco turbulenta o que no la estás viendo un poco turbulenta alguien vive una vida turbulenta a nivel amoroso por eso tiene que enfrentar la verdad y ya te dije va a haber mucha información para ti pero mucha información puede no ser verdadera así que no te preocupes si te dicen algo que es negativo o se da vuelta o es mentira una de dos bueno vamos a continuar bueno mira la rueda de la fortuna mucho dinero mucho mucho dinero mucho dinero te va a estar llegando son cosas nuevas te dije te estás preparando para cosas nuevas veo que hay eventos nuevos va a haber como un riesgo o más que riesgo siento que es un desafío ¿no? que vas a desafiar la vida que quieres seguir con alegría que quieres salir a hacer cosas nuevas veo que hay cosas nuevas actividades nuevas bueno hay algo que vas a hacer puntualmente que tiene que ver con el dinero con alguna actividad tuya puede ser también con algún don que tú tengas bueno veo que hay mucha abundancia lluvia de dinero algo importante que tiene que ver con el hogar también no sé alguna relación con el hogar o para tu familia puede ser tu familia o que cambias de casa también en algunos casos algo que te parece como imposible que te gustaría tener que es un sueño un sueño que te gustaría tener pero que te parece como imposible bueno se va a estar dando lluvias de dinero bueno hasta aquí llegamos espero les haya gustado la lectura bendiciones a todos y